Bueno, no puedo más que decir esto. Con ustedes, Santiago Fitnik. Con ustedes, Santiago Fitnik. ¿Qué hace aquí dormido? Encuentros diarios al azar contigo. Presiones tales como un torque hundido. Termino de saciar todo este fútbol. Y da igual si es que el cerferio da vueltas o no. Y no encuentro aquí el centro. De la moral que mueve todo el día aquí dentro. Camino al ancho y de forma al revés. Prisa Salinas, besa mis pies. El sol me agobia, la sal se endurece. Con tal fastidio aprieto mis nuevas tres veces. Mi sentencio robó mi derecho. Que adoré, se lo se ve en silencio. Muchos no pueden dar siquiera probaste aquí. Que adoré, se lo se ve en silencio. Y aquí del día sale todo bien Esperando al público de quien De los diez que entran todos sumados Van sumando el acto como alguien predijo Y no encuentro A quien centro De enamorar De beber todo el día en su cuento De enamorar Que mueve todo el día en su cuento De enamorar Que mueve todo el día en su cuento